Manos arriba para Fabián Piris, ya sacó Piris, Vera, taco de Vera, se la lleva Mieres, luego la perdió, Vera atrás para Rivero, se cayó Rivero, pero se levantó rápidamente, Cabral, hay falta, de Diana se leó, lejísimo, a cortar Sebastián Diana, ya hicieron el tiro libre, hay intensidad en el partido, Albin habilitado, Albin, no pudo rematar, toca atrás, ahí está Asconelli, gol, 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 de progreso el capitán Danilo Asconelli, el referente del equipo aparece en un momento complicado para mandarla a guardar, primero le quedó a Albin, que no pudo rematar, la toca atrás, venía de frente Asconelli, no perdona, el partido ahora está 1 a 1. Qué ataque rápido y qué eficaz, porque tenía que recuperar la pelota y armar algo, decíamos progreso, la recuperó, fue en pase largo, gran corrida de Albin, el pase atrás, y Asconelli, es verdad, un poco ayudado en el desvío, en la trayectoria, lo de Albin es muy bueno, llegar ahí, para Asconelli es bárbaro, no es su zona.